y ahora y ahora y ahora y ahora y ay dios ay dios ay dios ay dios mi ropa verdad que tal ay dios ay ay pinpollo y es que está piciándote con ese bajo y ahora que yo me voy a poner me voy a poner ese abrigo ay señor jesús corta ya y allí yo me paré por allí venga vamos a ir yo saliendo baby por detrás de mi esa cortina quita la de ahí ay baby dale dale mira lo ridículo que yo me veo con esta vaina ya salió a tetía o coger con Diana y mira como tengo que estar con la de ella ahora yo llego allí y y y y y y y Gracias.